Ella María esté brindando este tipo de posgrado en nuestra ciudad, que estamos acá, que no hay que viajar, y lo que significa a la hora de capacitarse con una universidad nacional como en este caso Villa María, apostando siempre a la capacitación. Queremos conocer un poco acerca de las carreras que ustedes están llevando acá, o más allá de hacer este tipo de posgrados, si han tenido algún tipo de estadísticas en este último tiempo con respecto a las que ya tienen pronta salida laboral, que es un poco lo que interesa hoy por hoy al alumno de este siglo XXI. Bien, bueno, en relación a tu primera pregunta, que tiene que ver con la estructura funcional de nuestra universidad, pero que tiene que ver también con el contenido académico, nuestra universidad, a diferencia de las universidades más antiguas, está conformada por institutos académicos pedagógicos y no por facultades. Hago esta primera introducción porque eso habla directamente del perfil profesional que pretende formar. Cada instituto académico pedagógico reúne a las distintas disciplinas o carreras en función de las ciencias para provocar un diálogo interdisciplinario de intercampos. Por lo tanto, las carreras tienen ya desde su origen la posibilidad de pensar la complejidad propia de los tiempos actuales. Nuestro Instituto de Ciencias Sociales tiene las carreras de Economía, Contador Público, Administración, Comercio Internacional, Trabajo Social, Sociología, Ciencia Política, Comunicación, como Comunicación Social, pero también con la carrera de Periodismo. Trabajamos dentro de lo que es el área o el campo de conocimiento específico y de formación, la carrera única de grado en Desarrollo Local y Regional. Y son estas, junto a las carreras de posgrado, como Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría en Estudios Latinoamericanos, Maestría en Gestión Tecnológica, Especializaciones en Gestión de Empresas Pymes, en Tributación, son algunas de las carreras en diálogo entre sí, como decía, de las Ciencias Sociales, que apuntan a un profesional capaz de poder comprender la complejidad de la realidad actual y lo hacen también en diálogo con los otros institutos donde conviven con las ingenierías y también con las Ciencias del Arte, la Salud y la Educación. Ese es el perfil, perdónenme, estoy como... ¿Agua? Ah, sí, voy a tomar agua, disculpen. Y ese es el perfil, les decía, general que tiene nuestra universidad y que la pone, de alguna manera, en referencia en cuanto a lo que es la convocatoria por parte de sectores públicos y privados a la hora de pensar en la renovación de sus recursos humanos. Nosotros, en términos estadísticos, podemos decir, en un estudio permanente que se hace de graduados y graduadas del Instituto de Ciencias Sociales que contamos ya con un significativo número de 1.500 graduados solos de este instituto con una universidad que tiene tan solo 24 años de dictado de clases con la posibilidad de decir que un 80% de nuestros graduados que fueron consultados se encuentran trabajando en actividades afines a lo que han estudiado. La primera demanda de trabajo se da en empresas no solo de la ciudad de Villa María y en organizaciones también públicas y organizaciones sociales como cooperativas, como asociaciones gremiales o consejos, y lo hacen, decía, participando también en ámbitos de consejos con una representación colectiva en la región. No solamente la ciudad de Villa María promueve la radicación de profesionales en el espacio, sino que provoca por su localización esa habilidad que nosotros decimos tenemos de no desvincular a las personas con su realidad de origen y poder provocar la transformación regional y no solamente una transformación en el espacio de Villa María. Eso es el producto que vemos en cada uno y cada una de nuestras egresadas. Cada vez más hay una demanda en carreras vinculadas, por supuesto, a la comunicación, como en el caso de ustedes, que lo sabrán más que yo, respecto de cuál ha sido la avanzada y el ámbito y el espacio de desarrollo, no solamente porque ha abarcado los medios tradicionales, sino que ha sido una carrera que necesitó refundarse a partir de la emergencia de las redes sociales, por ejemplo, una nueva demanda y una nueva trascendencia de la comunicación política que amplió su campo de conocimiento. Y tratamos con nuestra universidad de generar un proceso de acompañamiento en las temáticas que fuimos incorporando. Trabajamos fuertemente lo que es la comunicación institucional, porque cada vez más las organizaciones públicas y privadas tienen sus propias formas de comunicaciones públicas. Pero además lo hicimos facilitando el acceso y provocando una mayor graduación en la medida en que se replantearon los planes de estudios, teniendo en cuenta la titulación intermedia. El caso de comunicación en particular, pero puedo decirlo también para administración, podemos plantearlo también para contador público, venimos transformando los planes de estudios con titulación intermedia de técnicos y luego el complemento de los dos últimos años vinculados específicamente a la licenciatura, donde a la faz de la intervención en los medios o la intervención en una acción concreta de comunicación, se agrega la fase de la investigación, que es lo que diferencia el aspecto técnico del aspecto científico de un licenciado o licenciada. Elizabeth, ¿qué es lo que encuentran aquí en este set de Atilra? Porque vemos que desde hace varios años están trabajando con el set y me imagino que ya están planificando hacia futuro incorporar seguramente nuevas carreras. Bueno, ¿qué es lo que encuentran aquí en Sunchales? Bueno, lo que encontramos aquí es la posibilidad de generar una unidad de trabajo y una unidad filosófica, diría yo, de comprensión de la educación. Y esa unidad institucional o interinstitucional lleva años de una construcción que verdaderamente se hace desde lo que es generar cuáles son las demandas concretas, generarlas, digo, porque se provoca una generación a través de un diálogo que lo hace Atilra, que tiene una capacidad institucional con personas que realmente están dedicadas a ello, a tratar de comprender cuáles son las demandas tanto del sector privado, del sector público o personas de la comunidad que se encuentran interesadas en hacer algún tipo de descubrimiento en materia de educación o formación o profundización de conocimiento. Y venimos haciendo un gran camino hace cuatro años consecutivos que tenemos una propuesta de formación conjunta y que hemos estado abordando lo que entendemos son las temáticas que hacen a la vida trascendente de esta región, de esta ciudad, pero también de la región porque así están orientadas. Esa es la visión de Atilra que nosotros compartimos y celebramos. Y lo venimos haciendo en temas muy concretos, porque cuando uno piensa en temáticas como calidad, que en su momento trabajamos, pensamos en la calidad no solamente en los procesos tecnológicos, científicos, sino que pensamos en la calidad en los procesos humanos, que hoy son una de las principales preocupaciones de las organizaciones sociales. Hemos venido pensando en el comercio internacional, porque estamos en un sector que las distintas empresas y organizaciones tienen una producción que se piensa también con una mirada en el comercio internacional. Ahora estamos trabajando el tema de la comunicación y la primera instancia que trabajamos en la gestión de las organizaciones sociales, porque entendemos también, de manera compartida con Atilra, que somos dos instituciones que estamos dedicadas a la transformación de la vida de las comunidades a través de la generación de más oportunidades. Por supuesto que pensamos a futuro, como ya ha sucedido en otros espacios, que estos diplomados que tienen el rango de la formación de posgrado con habilitación de cursada, nosotros entendemos realmente que son una base para procesos y para proyectos de formación de índole carreras completas. De hecho, esto ha sucedido en otros espacios y a esta institución y a esta capacidad con las personas que tiene Atilra trabajando y con todo su grupo humano y la política que lleva adelante en educación, sobrados recursos para que esto sea posible. Por supuesto que esto depende también de una política educativa a nivel nacional, que es de donde depende nuestra habilitación para la generación de títulos, que haya una concordancia en este sentido. Por supuesto que esa es nuestra meta. Hemos venido ya desarrollando algunas temáticas sobre las cuales nos estamos presentando y hay otra temática donde también siempre nos pensamos con otras universidades, no solamente estar nosotros de Atilra, sino la posibilidad de compartir con distintas instituciones educativas. Esa es nuestra apertura total. Estamos pensando en otro tema que es trascendental a la ciudad en estos últimos tiempos con más razón, como es el tema de salud, donde las ciencias sociales, que es el instituto donde nosotros en este momento estamos coordinando el desarrollo académico e institucional, entendemos que las ciencias sociales, decía, son hoy una de las claves para comprender los procesos de salud-enfermedad. Nosotros decimos que una situación de enfermedad concreta probablemente tenga que ver o tiene que ver con acciones muy eminentemente vinculadas a la respuesta biológica, de la biología y la tecnología. Pero si uno piensa en las causas de las patologías, cada vez más las causas encuentran un origen social que va de la mano con los comportamientos, va de la mano con las culturas, las culturas de alimentos, pero de la calidad o las formas de vida y de trabajo de las personas que aumentan las posibilidades de la patología. Para instituciones como las nuestras, que nos interesa la prioridad de la calidad de vida, si bien tenemos que tener herramientas para intervenir sobre una consecuencia, creo que lo fundamental, por supuesto, tiene que ver con trabajar sobre la calidad de vida de las personas. Y allí las ciencias sociales tenemos varias respuestas, nos debemos más respuestas y en eso queremos trabajar. Lo mismo pasa si nos pasamos hacia el otro lado. Después de un tratamiento biológico sobre una patología determinada, por ejemplo, nos encontramos con que los tratamientos se dan en el seno de la vida social de las personas. Ahí también tenemos otra clave para seguir aportando en materia de formación desde las ciencias sociales a campos tan transversales como son salud. Podríamos hablar de la educación, de la formación profesional docente, etc. Yo te quiero aprovechar, ya que sos vicerectora, no sé si ya asumiste o vas a asumir. Electa, electa. Electa. Hablando con los rectores de las universidades nacionales de Rosario y del litoral, ellos se vienen quejando hace años, nosotros venimos haciendo cultura y educación hace 14 años, y hace 14 años que vienen diciendo lo mismo, que se quejan del nivel que tienen los alumnos del secundario a la universidad. ¿Cómo lo viste vos como profesora? ¿Cómo lo ves ahora como rectora? O si ya tenés una idea, y si te pasa eso en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien. ¿Pillamaría? Sí, sí. Perdón. Está bien. Bueno, desconozco a lo mejor el contexto en el cual... Dice que pierden medio año en tratar de equilibrar a los alumnos del secundario a nivel universitario. Bien. Yo en eso tengo una postura muy particular y entiendo que la universidad no es un estamento estanco que va a recibir a los mismos y las mismas estudiantes que hace 300 años. Si la universidad necesita una adecuación, el problema está en la universidad. A mí me parece que todos los procesos representan cambios, cambios en las estructuras. Y nosotros en las universidades tenemos que ir al encuentro de quién es esa persona que se gradúa de una instancia anterior. Eso no significa, disculpe, no significa nivelar para abajo. Para nada. No, por supuesto que no. Yo lo que considero es que muchas veces fallamos y digo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Yo, antes que responsabilizar, y de hecho nosotros tenemos reuniones y trabajamos con instituciones del nivel secundario para generar estrategias de educación, hacemos pasantías en la universidad, investigaciones compartidas en distintas áreas temáticas, pero a cada institución le cabe ir adaptándose. A veces son barreras que ni siquiera tienen que ver con la cantidad o la calidad del conocimiento. A veces es la mediatización del conocimiento. Cuando una universidad pretende que, ante los estímulos y los modos de lectura, por ejemplo, que están mediatizados por sistemas tecnológicos, por aplicaciones, con otra agilidad, llevarte a un libro por el solo hecho de sentirte universitario, probablemente el soporte en el que se encuentre el conocimiento no sea lo que determina la calidad. Eso solamente por nombrar algún tipo de elemento que yo creo que tenemos que seguir trabajando como puente. Otra de las cuestiones tiene que ver con que los procesos también de adecuación de las currículas, de los primeros años, son una clave. De hecho, uno de los principales desgranamientos históricos en las universidades se dan en el primer cuatrimestre de los primeros años de todas las carreras. Eso ha sido histórico. Y puede ser que haya formaciones distintas, de hecho, cada una de las instituciones a veces tienen algún tipo de profundidad o no. Pero también pasa a veces que las orientaciones sobre las cuales los estudiantes realizan su secundario no necesariamente después son coincidentes con la orientación de la carrera que eligen. Y eso, no sé si es para responsabilizar a alguien. Yo creo que nosotros como universidad nos tenemos que responsabilizar de lo que nos toca, porque yo como universidad pública pretendo que si un estudiante que vive en una comunidad determinada, cerca de su casa, tiene una determinada escuela, probablemente no tenga muchas alternativas de elegir una determinada orientación. Y nosotros tenemos que hacer ese puente para que no haya dejado el secundario antes por no tener acceso, a lo mejor en cercanía, por una cuestión de costos, a una orientación definitiva, que va a ser luego su carrera final, y tratar y trabajar en hacer esa adecuación de los perfiles. De hecho, se hace, en nuestra universidad se ha creado un centro tutorial que se llama PAEPA, que lo que hace es que un estudiante de los últimos años tutela el primer año de los estudiantes que tienen algún tipo de dificultad. Y hacia el final, que es el otro problema que tenemos, que es la graduación, tenemos otro dispositivo que se llama Centro Tutorial de Trabajo Final de Grado, que lo que hace es que un equipo allí profesional se ocupa de trabajar cuestiones a veces, hasta que tienen que ver con lo simbólico, no necesariamente tienen que ver con incapacidades, no tienen que ver con dificultades de comprensión, sino que la propia lógica de construcción de conocimiento, cuando llegan al momento de realizar una síntesis en un trabajo final de grado, se encuentran que la producción individual del conocimiento genera una tensión que baja el rendimiento. Con esos dos dispositivos nosotros logramos en tres años pasar de mil graduados a mil quinientos. Aumentamos el 50% del total histórico de graduación en función de la recuperación de personas que habían quedado con cuatro materias, digamos, hacia el final de la carrera y pudimos recuperar y graduar. ¿Cuál es el próximo desafío? Bueno, el próximo desafío que tenemos, uno de los principales es la educación a distancia, eso también tiene que ver y trabaja mucho sobre la cultura de la formación universitaria, un poco con la pregunta que hacía recién el periodista respecto de, bueno, qué es calidad en la vida universitaria, si es de calidad la educación a distancia o no es de calidad la educación a distancia. Son grandes debates que nos tenemos que ir dando porque esas adecuaciones de la mediatización del conocimiento, así como el modo de dictado de las clases, son un tema que todavía no está cerrado, por supuesto, en el propio ámbito que nosotros desarrollamos. Es de allí que la semana pasada se aprobó el CIER, que es el sistema de educación a distancia que establece el Ministerio de Educación para habilitar a la universidad para dictarlo y en este momento ya se encuentran aprobadas dos carreras, una de nuestro instituto que tiene que ver con la licenciatura en desarrollo local regional y esa va a ser nuestra primera experiencia y creemos que va a ser un gran salto. Y el otro desafío que tenemos es poder generar carreras de los tres institutos, porque a la interdisciplina que ya nos determina por la fundación de nuestra universidad queremos agregarle una transdisciplina entre los institutos de formación. Usted hablaba antes de las políticas nacionales en educación. En los últimos años, ¿cómo ha visto el tema? Digo, porque falta un Ministerio de Educación a nivel nacional, ¿cómo se ha manejado la gestión? Nosotros en este último periodo que a mí me ha tocado ser decana, en estos últimos tres años y medio, hemos tenido algunas dificultades en materia de desarrollo y promoción, no tanto de las carreras, pero sí en lo que hace al financiamiento necesario para poder acompañar estos procesos de los que estábamos hablando. Es decir, a lo que es el dictado de la materia en lo áulico, podríamos decir que hubo una garantía. No hubo un crecimiento de nuevas carreras que por allí han quedado y las tenemos desarrolladas y las seguimos presentando y las seguimos gestionando, pero lo que fuertemente se ha notado es una disminución en los campos de fomento de la actividad educativa, especialmente para estudiantes, como ha sido el retiro de financiamientos para voluntariados, para acciones de investigación en vocaciones científicas. En eso hemos visto una gran merma, así como en el presupuesto general de funcionamiento de las universidades. Hemos tratado de sobrellevar esta dinámica con un crecimiento interno, pero mientras tanto seguimos teniendo algunas tareas pendientes que no hemos dejado, sino que hemos aumentado en cuanto a la firmeza de seguir pensando que son absolutamente necesarias y que son una demanda que, entiendo todo el sistema público nacional, no ha claudicado y no ha dejado de lado. ¡Gracias!